Seguro muchos recordarán la telenovela infantil Viva a los Niños y es que recordemos que hace algunos meses les dimos a conocer que fue de Angelito el niño que Simoneta siempre rechazaba. Pero ahora les vamos a contar que ha sido de esa niña tras el paso del tiempo, pues si bien algunos de los niños que trabajaron en la telenovela infantil aún siguen en el medio, otros más se retiraron y ahora viven sus vidas alejadas del medio de la farándula. El nombre real de Simoneta es Natalia Juárez y su personaje en Viva a los Niños del año 2002 la lanzó a la fama, solo que en aquel entonces era una modesta niña rica. La novela protagonizada por Andrea Legarreta, Maestra Lupita y Eduardo Capetillo como Emiliano Leal fue todo un éxito. Simoneta era la típica niña rica y rubia que en muchas ocasiones molestó y se burló de sus compañeros, sobre todo de Ángel Bueno, un niño de color quien se enamoró de ella. Además de la aparición de Natalia Juárez como Simoneta, otras estrellas infantiles figuraban en el remake de Carousel, como Daniela Edo, Oscar Alberto López, Cristian Stanley y Dana Paola. Ahora Natalia Juárez, luz irreconocible y con más de 400 mil seguidores en Instagram, sorprende con sus looks a sus 24 años. Hace unos días disfrutó de unas increíbles vacaciones por varios lugares de Cancún, entre ellos la Ribera Maya. Poco queda de aquella Simoneta, frecuentemente interactúa con sus seguidores quienes siempre admiran su belleza en sus fotos y videos. La actriz mexicana está retirada de la pantalla chica, pero para muchos sigue siendo la misma con sus encantadores ojos de color y su cabello dorado. ¿Y a ustedes les gustaría ver de nuevo a Natalia Juárez en alguna telenovela? Si te gusta este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.